¡Ahhh! ¡Vamos ganando como quiera todavía! Pero yo necesito matar a alguien obligado para que me quiten esta pistola Pero que esta pistolita yo no sé Ah, tengo el cuchillito, atrás viene el cuchillito, si matamos a uno ya no dan el cuchillo Diabolo Bueno hay, me di el cuchillito ¡Ahhh! ¡Y! ¡Ay lo maté! ¡Ajajajajajajaja! ¡¡Woohoo! ¡Ay stroyo! ¡Quis vez! ¿Qué pasar? mis fuentes